Hola a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal, mi nombre es Mireia Mami Vegana y en... ¡Mami! Mi nombre es Mireia Mami Vegana, cuánto tiempo sin veros, ya estoy de vuelta. Os vamos a enseñar cómo hacer este burrito que lo pusimos hace poco en TikTok e Instagram, en un vídeo de estos que hicimos de que comemos en un día como familia, y me gustó tanto que lo habéis pedido. Así que os lo hemos preparado con receta poco a poco para que sepáis los pasos y cómo, sobre todo, hacer el burrito en sí, o sea, cómo doblarlo. La verdad que es el mejor burrito que he comido en mi vida, y te lo va a preparar, te lo va a enseñar mi marido Peter. Para el arroz necesitamos cebolla, tomate. Unos 150 gramos de arroz, agua, una hoja de laurel, sal. Para las alubias vamos a tostar unas semillas de cilantro, además de comino, semillas de comino. Vamos a meter las tostadas en esta maquinita, un molinillo básicamente de café. Lo vamos a pasar para esto. Las alubias las necesitamos ya hechas. Nosotros las compramos en bote, en cualquier supermercado. Creo que cuesta 90 centimos el bote o así. Patatas en cubitos, en agua, para sacar el starch, que lo pondré en la pantalla, como se dice en castellano. Las pintas que tengo con el pelo así es porque hace un calor increíble en Bilbao, o sea, 28 grados y son las 8 de la noche. Ahora vamos a secar un poco las patatas. Algunas de ellas no las veis cortadas porque las vamos a hacer patata frita, básicamente, para acompañarse el burrito. Un poco de aceite. Vamos a poner en la freidora de aire, que es esta freidora tan bonita. Muchas gracias, Ama. Era mi regalo de tuya, ¿eh? Nos encanta. Sí. Aquí tenemos a la ayudanta. Pan con la tortilla en la sartén para que se caliente un poco. Yeah, she'll just make one of these for now. Díker está jubilado. Sí. Ahora es el amo de la casa. Soy un hombre y leisure. Leisure. Luego, mayonesa vegana, o si tenéis sour cream vegano, también. ¿Esta qué mayonesa es? Esta es la mayonesa que estamos usando hoy. La he comprado en Eroski. Y también hemos comprado en Eroski el queso. Arroz con tomate. Y cebolla. Patitas, qué ricas. Las alubias. ¿Es tan caliente? Sí, está un poco caliente. Yeah. Está, sí. Sí, está caliente. Está, sí. El guacamole y queso, Kira. Yeah. Yeah. Ayuda. Ayuda, papi. Yeah. Peter, pues él añade salsa picante. Yo, salsa picante, no. Papi, enséñanos cómo lo haces. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Yeah. A ver. A ver. ¿Cómo haces? y va a ya usamos papel albal porque? porque se rechaga el burrito un poco y no se hace que el cheefe está en este lado Y ahora lo tenemos que poner en la sardena ¿Me lo habéis comentado alguien en los comentarios del vídeo? ¿Por qué utilizamos papel albal cuando es tan malo para el planeta? Si alguien puede decirme una alternativa en este caso, porque para el burrito necesitamos papel albal para que como que se cuezca sin el pan y de esta manera pues también tostar el queso. Entonces si salís una alternativa mejor al papel albal para hacer esto, comentación a los comentarios. Siguiendo los pasos de Peter, primero la mayonesa. Vale, esto está puesto. Buena un montón a risquetos. Quesito vegano, si no recuerdo mal. Arroz. Ahora las patatas. Bins. No tengo la mejor luz porque literalmente he terminado de trabajar. He ido a la compra corriendo y pues hemos vuelto, así que no tengo tiempo, es muy tarde. Tenemos que cenar, acostar a Kira, así que esto es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Ahora, lo importante, os vamos a enseñar cómo hacerlo y yo no tengo ni idea. Gracias. Entonces, ya están listos. ¿No? Doblar. Vale. 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 Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, entonces... Ya, 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 ya. Os llevamos a la lección. Si, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Y ahora, ya, ya, ya. Ya, ya. No, ya, ya. Ya, ya lo ha. Ya. Y ahora, ya la, ya, ya. Ya. ¿Ya? y luego lo desplazamos de nuevo, lo desplazamos mejor que yo. ¿Sí? Ahora, el queso está aquí. Ahora, el queso está aquí y tenemos que poner el papel albal. El queso está ahí. Y queda así, como hemos dicho. Si alguien sabe de una alternativa más sostenible al papel albal para hacer los burritos, ya sé que alternativas al papel albal las hay, pero para hacer lo que se hace con el burrito, quiero eso, si sabéis alguna alternativa más sostenible para hacerlo del Steam, que no me acuerdo cómo se dice en castellano ahora mismo, lo pondré en la pantalla, pues decidme. Entonces, ahora directamente lo ponemos en la sartén. Este es el burrito. Es, como decía, el mejor burrito que he probado en mi vida. Súper sencillo. Lo podéis complicar un poco más si queréis. En una salsa, con chilis haciendo mole, hacer quizás un guacamole más elaborado y tal, pero esto nos salva para muchas veces. A ver. Está buenísimo. Como decía, lo de las patatas, top.